O sea, ahora sí que una noche mágica, una noche de mujeres. Asesina, sí, una noche muy roja. Cuéntame un poquito de la participación en esta serie tan importante. Sí, la verdad es que estoy sumamente honrada de poder ser parte de una serie tan importante que ha estado en los mejores lugares durante tantos años. Estoy muy contenta, un elenco padrísimo, todo el equipo es una maravilla. Estuvo súper divertido, les va a encantar. ¿Qué nos puedes esbozar de tu personaje? A ver, ¿qué puedo para no spoilear tanto? Estoy en el capítulo de Mujeres Asesinas. Mi compañera protagonista es Nicole Curiel, yo soy Alex Archundia. Y solo digamos que, pues, al final, como dice, como hermanas, soy casi, casi hermana, mejor amiga del personaje de Nicole. Y, pues, tenemos varias aventuras altos y bajos durante todo el capítulo. ¿Qué significa para ti que este gran proyecto estén dando la oportunidad a talentos nuevos, talentos... Es una bendición, es una maravilla. Estoy sumamente feliz de que justo le hayan podido abrir las puertas a talento nuevo, a talento que hemos estado ahí picando piedra para poder obtener papeles tan importantes como este. Y poder demostrar que hay un montón de talento nuevo con mucho talento, vaya la redundancia. Sí, para ti debe significar un reto muy importante porque a partir de esta serie, pues, se abrirán muchas oportunidades. Así sea, así sea. Es lo que se espera, que esto pueda ser una gran plataforma para seguir haciendo, pues, varios proyectos del mismo nivel y todavía más arriba también. Pues, enhorabuena, redes sociales, por favor. Muchas gracias. Me pueden encontrar en Instagram y en TikTok como arrobaalexaharchu. Y invito al público a que no se pierdan telcapítulos. Claro, los invito a que no se pierdan ni un solo de los capítulos de Bigs Plus, bueno, de las mujeres asesinas que va a estar en Bigs Plus. Mi capítulo se llama Como Hermanas. Pues, muchas gracias. Gracias a ustedes que estén bien. Gracias. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Gracias.